Hola, siete veintisiete minutos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101, jueves dieciocho de abril. Iniciamos como cada día el recorrido por los temas más importantes en la actualidad nacional e internacional con este gran equipo de comunicación del gobierno de la mañana, iniciando con la participación de Calil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Calil Michel desde el gobierno de la mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis saludaciones para don bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez de hoy, mis compañeros de Inside, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, el día de hoy más propicio no puede ser para hablar de un tema que no es político, pero sí que no se retrata como nación que se da poca valoración. Y me explico, hoy se conmemora el Día Internacional del ICOMOS y efectivamente que es el Comité para la Preservación de Monumentos y Sitios Históricos y Naturales que trabaja coordinado con la UNESCO. Pero justamente hoy también se pone en circulación el libro La Primada, que es la historia de la ciudad de Santo Domingo, contada por uno de los mejores y más capaces arquitectos con que cuenta el país el arquitecto Mayo Banek Soazo, exdirector de Planeamiento Urbano del Distrito Nacional, y se pone en circulación hoy. Y eso me hizo reflexionar sobre el estado patrimonial de uno de nuestros monumentos, declarado patrimonio de la humanidad ante la UNESCO, que es la zona colonial. Y eso me hace reflexionar que el estado de situación patrimonial hace ver que los dominicanos nos valoramos muy poco. Miren, vamos a ver esto. La Organización Internacional dedicada a la conservación y la protección del patrimonio cultural y natural en todo el mundo, que es el ICOMOS, trabaja en coordinación, como dije, con la UNESCO. Esto se fundó en 1965, específicamente en Varsovia, para, pues, en virtud del segundo Congreso de Arquitectura Vernácula, porque se estaba dando posterior, sobre todo, a la Segunda Guerra Mundial, un nivel de destrucción a nivel de ciudades europeas, sobre todo, de lo que era toda esa tradición y toda esa riqueza patrimonial arquitectónica de las ciudades. Las acciones que toma el ICOMOS, por ejemplo, es como la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 1972, las cartas y recomendaciones para valorar y poder calificar como patrimonio un monumento, 1964, la de Venecia, 1999, la de Burra, o, por ejemplo, la evaluación de los sitios patrimoniales. Sitios inscritos para que la gente tenga una idea como patrimonios de la humanidad en términos de la monumentación, en sentido general, la ciudad vieja de Burnonik, en Croacia, 1979, Machu Picchu, las ruinas de Machu Picchu, en Perú, 1983, el Taj Mahal, en India, 1983, y en República Dominicana, en donde opera el Comité Nacional de ICOMOS, en República Dominicana, que es la ciudad colonial de Santo Domingo, 1990. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Que a diferencia de otros monumentos a nivel internacional, los dominicanos no valoramos lo que tenemos, ni nos implicamos en esto. Y vamos a entender esto. Las problemáticas que enfrentan los monumentos a nivel global son similares, pero quiero cifrarme específicamente las que afectan acá en República Dominicana. Miren, desastres naturales, aquí justamente en la ciudad colonial hubo terremotos que se llevó gran parte de lo que era el tesoro colonial dominicano, el cambio climático, por ejemplo, San Zenón, en 1930 asoló lo que fue la parte del casco antiguo de la ciudad colonial, fue Trujillo que la reparó, el deterioro físico que por erosión y por el paso del tiempo se da, recuerden la puerta del conde, cómo tuvo que ser, pues, remozada en virtud de uno de los tres criterios, esa restauración, mantenimiento, o sencillamente remover a lo que fuera, o la combinación de ambos, los conflictos bélicos, como en el caso, por ejemplo, de Francis Drake, y esto es interesante, porque en 1586, Francis Drake, pues, arremetió contra la ciudad de Santo Domingo, la saqueó y la quemó, y eso impactó negativamente lo que fue en nuestra ciudad. Lo mismo hizo con Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia, y con San Agustín, en lo que hoy es Florida, Estados Unidos. Pero hay otros elementos bélicos, por ejemplo, casi nadie sabe que Toussaint Lobertut, cuando viene y cruza al proclamarse gobernador de la parte este de la isla, en virtud, pues, del Tratado de Basilea, Napoleón envía su flota a repeler esta acción unilateral, y vienen ahí al río Sama, y para repeler esa acción, Toussaint Lobertut sube un cañón en el techo de las ruinas de San Francisco, y cuando dispara el primer fuetazo, el techo se derrumbó, y por eso es que ese techo está derrumbado ahí. La poca conciencia en este país es tal, que en uno de los gobiernos pasados, se quiso traer al arquitecto español Rafael Moreo, para que hiciera una intervención allí, y llenara de hormigón eso. Una locura absoluta. Pero también el desarrollo urbano no planificado. Y les doy un ejemplo. En 1884, el presidente Ulises Heró, Lilis, mandó a romper las murallas de Santo Domingo, para extender lo que era la ciudad, y de ahí, el ingeniero A. Castillo, generó el plano de lo que está contiguo hacia el oeste, de la muralla, sobre todo de la Puerta de la Misericordia, bajando a lo que es la Puerta del Conde, que es lo que se conoce como la nueva ciudad, de ahí el nombre, Ciudad Nueva. Y ahí se generó también el Parque El Placet, posteriormente Parque Independencia. Pero también la falta de conciencia. Miren, en 1957, abrió sus puertas, el Alcázar de Colón renovado. El Alcázar de Colón, originalmente, construido por Don Diego Colón, no es como lo vemos. Esas arcadas se las puso Trujillo, porque todavía, a ciencia cierta, no se sabe cómo era eso. Y eso fue mancillar, ese monumento histórico. Pero en 1992, en el asentamiento de la Isabel en Puerto Plata, el alcalde, igual que aquí, en la Plaza España, para recibir los visitantes del quinto centenario, ¿se acuerdan? Él le pasó un gredar, esas piedras viejas que estaban ahí, para entonces hacer una explanada. Ustedes están oyendo qué locura, la falta de conciencia. Pero para mí, una de las cosas que ofende lo que es el ejercicio del respeto a los monumentos en República Dominicana y en la ciudad capital primada de América esta, es el siguiente. Ustedes sabían que, desde el fuerte San Gil, que es el que está próximo al monumento Hembra, en el malecón, hasta la puerta del conde, pasando por la puerta de la misericordia, en las calles, Pina y Palo Incado, la muralla de Santo Domingo original está ahí. Y está aprisionada como un sándwich entre esas dos hileras de casas que se construyeron, adosadas a la muralla. Es decir, los patios, las paredes de atrás de esas casas, en la muralla de Santo Domingo. Igualito que como estaba frente a la puerta del conde, adosada a lo que era el peralte de la muralla, Radio Guarachita, y fue quitado. Entonces, esto es imposible. Otra cosa, falta de apoyo económico. Hay un texto que se llama Infrastructure for Development, de Naciones Unidas, de 1984, que establece que para que un patrimonio sea preservable, debe ser renovable y sostenible económicamente. Les voy a dar un ejemplo. Todo el mundo que me está escuchando, si no ha ido, por lo menos tiene un primo que le cuente en España. En España hay un acueducto, en Segovia específicamente, que es la ciudad famosa en donde usted va ahí, donde Cándido, a comerse el cochinillo. Usted toma la parada del metro, se va directamente allí, apenas a 35, 20 minutos de Madrid, y tiene ese acueducto. Hay toda una ciudad, hay todo un ecosistema turístico de alto rendimiento económico generado en torno al acueducto de Segovia, que fue hecho en el siglo II después de Cristo. Y hay una historia hasta maravillosa en cuanto que una niña que vivía ahí tenía que cargar agua diariamente al río y le pidió, caramba a Dios, la necesidad de que ese acueducto se terminara. Y resulta que un día cambiando agua y cambiándola y cargándola, se encontró con el diablo e hizo una apuesta con el diablo que si al otro día antes del alba terminaba el acueducto, pues ella le entregaba su alma. Pactaron que sí, el diablo arrancó raudo y veloz a construir su acueducto, pero resulta que le faltó una última piedra antes de que amaneciera y saliera el sol. Resulta que como no la pudo colocar, la niña se salvó. Sin embargo, hay una piedra que falta en el acueducto de Segovia se ve en el centro del arco de medio punto y la gente esa historia es la maravilla y hay toda una relatoría en torno a esto. Muño, nosotros tenemos condiciones de sobra para contar la historia de América completa a partir de nuestro relato colonial de esa calle del paseo de las damas donde se paseaba Isabel de Toledo con su corte real, de ahí salió Vasco Núñez de Balboa, de ahí salió Francisco Pizarro, de ahí salió Ponce de León y no hacemos nada con eso. Por eso, evidentemente, debe de haber un cambio de postura en cuanto a la reflexión de nuestros monumentos con un gran acompañamiento técnico. Por eso, reflexiono diciendo que el patrimonio monumental a nivel internacional habla de la autovaloración de las naciones en virtud de sus monumentos. Por ejemplo, Francia con la Torre Eiffel en París declarada ICOMOS CUNESCO 1991 o por ejemplo España en Barcelona con la Sagrada Familia arquitecto Antonio Gaudí con orgullo y yo pregunto a juzgar por la asunción y el Estado pese a los esfuerzos de nuestra zona colonial. Eso dice que nos valoramos muy poco. Por eso digo finalmente que a 59 años de la fundación de ICOMOS revaloricemos nuestra condición monumental que es revalorizar nuestra condición como nación. Declaremos de utilidad pública esas franjas que aprisionan lo que es la muralla de Santo Domingo. Derribemos eso y hagamos un parque ferial celebrando el inicio de la urbanidad del nuevo mundo. El Ministerio de Cultura que construya la relatoría con el de turismo para que cada rincón de la zona colonial sea un punto de interés general y definitivamente la modificación constitucional que tendrá que venir incorporemos a nivel municipal la figura del city manager que independientemente de la popularidad política tenga las capacidades técnicas para generar no solamente preservación monumental sino un correcto desempeño de las ciudades en sentido general revalorizando nuestro patrimonio monumental y nuestro patrimonio como nación porque en conclusión como decía el arquitecto Sir Norman Foster la arquitectura es una proyección de valores y el estado patrimonial monumental de la zona colonial a diferencia internacionalmente de otros dice que los dominicanos nos valoramos muy poco ahí se los dejo llévatelo junto ¡Gracias por verlo!